Lucas No tengo corazón, nací con ese dolor No siento ese dolor, ¿quién sintió mi dolor? Nadie lo hizo por mí, yo solo lo haré, porque nadie me va a asistir Mi mirada fría, tan llena y vacía El alma podrida, de negra y vestida La mierda sonrisa que siempre me irrita Dime qué piensas de necesitar Dime qué necesitas pa' ser feliz Dime qué sientes si estoy aquí No necesito nada pa' ser feliz Dime qué necesitas pa' ser feliz No necesito nada pa' ser feliz Dime qué es el tiempo lo dirá El tiempo lo dirá si yo me voy Estoy aquí No necesito nada pa' ser feliz Dime qué necesitas pa' ser feliz No necesito nada pa' ser feliz Dime qué necesitas pa' ser feliz No necesito nada pa' ser feliz Dime qué necesitas pa' ser feliz No necesito nada pa' ser feliz Dime qué necesitas pa' ser feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.